Caritas y cárceles Caritas y cárceles Sangre gitana Por nuestras vidas cantando Sangre gitana Propia sangre no hace orfía Sangre gitana Con una besa mi complacia Habló la raza y recordaste que viajaría Bendita sea la dobla, mi gitano Que con su voz hacia el hombre es menos malo Lo primero es un cariño Que no lo compre el dinero Que si nadie nos separa Se nos rinde el mundo entero Sangre gitana Por nuestras vidas cantando Sangre gitana Propia sangre no hace orfía Sangre gitana Como una visita mi complacia Habló la raza y recordaste que viajaría No 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 No